¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a revisar el super portatodo de la marca Tupperware. Este tiene una capacidad de 13 litros y vamos a abrirlo. Tiene una bolsa transparente así es que se nota desde el principio como es. Pero para que lo vean mejor vamos a aplicarle la bolsa. ¡Gracias! Como pueden apreciar, la calidad de Tupperware se distingue desde lejos. Viene con asa. ¡Gracias! La capacidad es 13 litros o 3 galones y medio. ¡Gracias! 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 Y vamos a colocarle el asa Que es sumamente sencillo Aquí tienen unas marcas En las cuales va a entrar la pestaña azul Del asa Nada más la hacemos ligeramente hacia arriba Presionamos hacia adentro Y hacemos hacia arriba Y listo Ya teniendo algo dentro del topper Ya es más fácil Transportarlo Gracias 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 Gracias